Pues bueno, ya llegó esa fecha que muchos esperamos en el año, la venta de Sephora. Ya está aquí. Yo la verdad es que me tardé mucho en hacer este video porque la venta ya está justo ahorita. Así es que es lo que te voy a presentar, las recomendaciones que yo te doy para esta venta, que son los productos que realmente uso ya sea en mí o en mis clientas, porque si no sabes yo me dedico a maquillar, a eso. Entonces es lo que te voy a platicar el día de hoy. La venta ya está para los que son VIP. Entonces la venta empezó el viernes pasado, hoy es sábado. Supongo que subiré este video el lunes. Y bueno, ya sabes que dependiendo de tu estatus, si eres duro o no me acuerdo cómo se llaman las otras dos, pero puedes tener un 20, un 15 o un 10% de descuento. Pero los productos de Sephora, o sea, la marca Sephora, está al 20% seas en el estatus en el que estés. Eso no importa. Y también tengo unos productos de la marca Sephora que te quiero recomendar. Y bueno, entonces vamos a empezar. De todos modos te dejo por aquí el flyer para que veas las fechas y qué descuento puedes tener, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Ok, por orden vamos a empezar. Cosas para preparar la piel. Yo tengo estos productos. Ah, y me voy rápido. Otra cosa es que puede que te mencione, y es lo más seguro que te voy a mencionar, productos que ya te he mencionado en otros de estos videos. Pero en verdad es lo que uso. O sea, yo no te quiero decir, este, te quiero meter productos nuevos no más por meterte productos nuevos, ¿sabes? No, o sea, son productos que te sigo recomendando. Algunos serán nuevos, algunos ya no estarán. Es a lo que voy. Que son productos que realmente uso, los tengo en uso, me funcionan y por eso te los recomiendo, ¿ok? Y otra cosa, me quiero ir muy rápido porque luego estos videos se hacen muy, muy largos y no quiero. Ok, para preparar la piel yo tengo este serum que es un ácido hialurónico y es de la marca First Aid Beauty. Es un producto que a mí me encanta. Es súper, súper ligerito. Es un ácido hialurónico, pero se absorbe muy rápido. Este junto con tu crema después, pues te deja la piel súper, súper hidratada. Entonces, este a mí me está gustando mucho. Te digo, es de la marca First Aid Beauty y se llama así Hydrating Serum. Y es un serum de ácido hialurónico, como te menciono. Me está gustando mucho. Me gusta mucho el empaque que ve. Solo lo giras y ya se abre. Bota el dispensador y listo. Entonces, este me gusta muchísimo para antes de mi crema hidratante. Y de mi crema hidratante tengo estas dos, que las dos son de First Aid Beauty. Esta, que es la que ya tengo mucho tiempo en uso, es una crema bien ligerita. Se llama Ultra Repair Creme y es una consistencia súper buena de esta crema. Es como un mousse. Yo siempre la he descrito como un mousse porque es así como con mucho aire. De hecho, el frasco casi no pesa nada. En verdad, es muy buena esta crema. Sobre todo para ya ahorita que aquí donde yo vivo está empezando a hacer más calor. Estas texturas me vienen súper bien. Y también tengo esta otra que esta es de First Aid Beauty también. Se llama Ultra Repair Firming Collagen Cream. Esta tiene colágeno y esta, el producto, la consistencia de hecho es muy parecida a la otra. Yo diría que es casi igual. Y la verdad es que yo las uso indistintamente de una u otra. Y las dos me encantan. Me gustan porque son bien ligeritas. Sobre todo en el día cuando voy a utilizar bloqueador solar. Me gusta tener una textura así más ligerita en la piel. Y ya después el bloqueador. Y ya para no sentir que estoy poniendo capa tras capa tras capa. Otra, dirás que a lo mejor me están pagando los de First Aid Beauty. No es así. Ojalá fuera así. Pero en verdad, esos productos de esa marca me gustan. Otro hidratante que me encanta es este de la marca Fresh. Es este de aquí. Este se llama Black Tea Advanced Age Renewal Cream. Aquí está. Es este. Este, al igual que el otro, se siente ligerito. Es un poquito más pesada la consistencia, pero no es nada incómodo. La verdad es que a mí me gusta así que tenga, tiene un olor bien rico. Yo sé que es mejor que tus productos de cuidado de la piel no tengan, no tengan olor. Pero hoy esto huele tan rico, pues como a té, justamente a Black Tea. Entonces sí, este también me gusta mucho. Este sí, te deja como un poquito más visible esa, como que si traes crema en la piel. Me explico como un poquito más ese acabado, como más jugosito y me encanta. Sobre todo para la noche, porque sí me gusta dormir pensando que tengo muy bien hidratada mi piel. Eso me encanta. Entonces este producto también me gusta mucho, mucho, mucho. Ok, bases de maquillaje. Te voy a presentar dos que en verdad uso en mí. Una la tengo en mi kit de maquillaje y también la uso para mí. Es esta de aquí, de la marca Giorgio Armani. Y esa se llama Luminous Silk. Esta es una base bien ligerita en la piel. Te deja ese acabado así como brillosito, satinado en la piel. Me encanta esta base. Es verdad, no tiene mucha cobertura. Es una cobertura media, baja. Pero si no tienes muchas imperfecciones o si no te gusta cubrir mucho tu piel, esta base es buenísima. Es de Armani, no es económica, pero por eso te la presento para que la puedas comprar con un poco de descuento. Entonces esta es la base. Yo traigo, perdón, esta es mía y este es el tono número 6. A veces la mezclo con una un poquito más oscura. Pero esta es una base buena, buena, buena. Y también la tengo en mi kit de maquillaje, como te digo. Entonces tanto me gusta que la tengo para mí y para mis clientas también. Entonces, buenaza. Otra que tiene un poco más de cobertura y el acabado es un poquito más, pues mate, pero no mate reseco. Es esta de One Size y esta se llama Turn Up The Base BB Cream Beauty Blur Balm. Es esta de aquí y esta yo la tengo para uso personal en el tono Medium 3 G. Ve, esta es una base que ya se me está acabando. Ve cómo la tengo de usada ya. Esta sí tiene un poquito más de cobertura, pero yo utilizo muy poquita cantidad. Lo pongo así con puntitos en la cara y ya la difumino con una brocha. Y me encanta esta base. Me encanta esta base. Me gusta el empaque. Es de plástico. No se te quiebra ni nada. Y me gusta en verdad esta base mucho, mucho. Ok, corrector para ojeras. No, bueno, precorrector para ojeras. Siempre lo menciono en cada video, pero en verdad lo uso. Y tanto en mí como en mis clientas, este de Charlotte Tilbury es un precorrector para las ojeras. Es un producto que te pones antes del corrector. Y ve, yo tengo en el tono número 2 y ese es un color así como salmón. A mí, si quiero, en verdad, cancelar mis ojeras, tengo que utilizar esto para que se vea mucho, mucho mejor. Me encanta. Y de corrector, este voy a presentar tres. Uno que te lo menciono diario cada que hago un video. El de George German. Y también este se llama Power Fabric. Es un color, perdón, es un corrector bien ligerito. Este yo lo tengo también en mi kit de maquillaje y también lo tengo para mí. Tanto me gusta que así lo tengo en los dos, en las dos partes. Es un corrector ligerito, pero sí te cubre. No es una cobertura súper alta, pero me gusta mucho la consistencia. O sea, tiene una cobertura muy buena. Te digo, no es una cobertura alta, alta, pero te cubre bastante bien. Y la consistencia es bien ligerita, bien cremosita, casi, casi líquido. Y me gusta mucho este corrector. También este de Hourglass. Últimamente lo estoy utilizando mucho. Ya lo tenía desde hace mucho tiempo, pero últimamente es el que traigo justo ahora también. Y es un corrector más cremosito. Este la consistencia sí es más pesadita, pero se difumina muy, muy bien. No me reseca a mí la ojera para nada. Este se llama... Uy, no tiene... No sé cómo se llama este, pero es de Hourglass. Pero ya sabes que todo lo que te estoy mencionando así por orden te lo voy a poner aquí en la caja de descripción con un link para que ahí vayas. Y por si te interesa comprarlo o ver el precio o lo que sea, ahí va a estar eso, ¿ok? Entonces este de Hourglass también es un corrector muy, muy bueno. Y uno que descubrí recientemente, este de Huda Beauty. Este se llama Fox Filter Concealer. Es buenísimo. También es muy cremosito. No me reseca el área. Y de hecho, te adelanto que ya me encargué otro de esto. Ya hice mi pedido para esta venta de Sephora. Ya hice un pedido en línea desde el viernes y me encargué un tono más clarito. También me gusta mucho. Todos estos correctores a mí no me resecan porque yo si me pongo un corrector muy pesado, se me ve fatal, se me reseca esta área, se me craquela. No, no, no. Muy mal. Entonces yo sí necesito correctores como más cremositos. Y esos tres que te mencioné, a mí me han funcionado perfectamente bien. Tengo dos bronceadores en crema que te quiero mencionar. Uno que también ya te lo he mencionado más de una vez. Este de Anastasia Beverly Hills. ¡Oh! Veo. Este de aquí tiene muchísima cantidad. Yo utilizo el color Golden Tan. Me gusta mucho este tono. Es cremosito. Se difumina muy, muy fácil. Me gusta. Ya tengo mucho con él. Y me sigue gustando mucho, mucho. Y otro también que me encanta es este de Westman Atelier. Este de aquí. Este es en el tono Truffle. Este es, se difumina mucho. Es como más traslúcido. No te deja muy marcado. Este tiene un poquito más de color. Este no. Este cuando lo difumina se pierde mucho. Yo me lo puse ahora y ve que casi no, no se nota mucho, pero es muy bonito. Es muy cremosito. Ve, de hecho puedes ver ahí que brilla. Entonces eso ya te indica que es así como muy cremosito. Y estos, los empaques también son una cosa súper buena porque tienen imán. Ve, se pegan ahí y con un imán. El empaque es muy, muy bonito. Y este también me gusta mucho. Ok, polvos para sellar todo el rostro. A ver este. Tengo este que yo lo descubrí hace poco. Es de Make Up For Ever. Y este es el que es el tono, el número 2, que es como amarillo. Es amarillo, ve. Y este me ha funcionado muy bien para sellar la ojera. Con una brochita lo tomo y no me reseca para nada. A veces me he pasado de cantidad y no me da ese efecto así como reseco para nada. Lo traigo ahorita y bastante bien. Me sella el corrector muy bonito. Yo este lo utilizo nada más para la ojera. De este hay más tonos, hay uno blanco, que también yo lo tengo. Pero este es el que he utilizado mucho en mí. Y me gusta. No me ha resecado para nada. Me hace como el área como más, como más lisita. A ver, no me hace maravillas. No es que me desaparezca las líneas de escritación ni nada. Pero sí me ayuda mucho. Este también recomendado. Otros que ya sabes que los voy a mencionar si ves mis videos. Charlotte Tilbury. Estos se llaman Airbrush Flawless Finish. Este es en el tono número 3. Este, con esto yo puedo sellar toda mi cara. Y lo mismo, no me reseca ni nada. Este es el tono número 2. Que ve que ya, que ves que sí lo he usado mucho. Ya se está acabando. Estos polvos son bien ligeritos. Estos me sellan la base, pero no me dejan acartonado. Otros que también, ya sabes que te los voy a mencionar. Huda Beauty. Se llaman Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Nombre larguísimo. Pero son unos polvos sueltos que tienen un olor muy característico. Huelen muchísimo. Un perfume muy, muy fuerte. Este es en el color Banana Bread. Este, me puedo sellar la ojera o toda la cara con esto. Me encanta. Este, también de Huda Beauty, es en el color Cherry Blossom. Y es un polvo rosadito. Y esto, para hacerte un poquito de baking bajo la ojera, te deja una iluminación muy bonita, en verdad. Casi siempre está agotado este tono, pero si lo encuentras, cómpralo en verdad. Porque para hacer baking, así abajo de la ojera que te ilumine, súper bueno. Ok, rubores. Sabemos que ahorita está el boom de los rubores en crema o líquidos. Hay muchísimos en el mercado. Yo te voy a mencionar los que a mí me están gustando últimamente. Yo creo que en cada video que veas de recomendaciones para la venta, vas a encontrarte estos rubores líquidos de Rare Beauty. Es que en verdad sí son muy buenos. Unos rubores que son totalmente líquidos, de la consistencia. Yo no te recomiendo que te pongas así directamente con el aplicador. Más bien yo te aconsejaría que lo pongas en tu mano y ya ahí lo tomas con una brocha y ya te lo coloques. Es un consejo que te doy, pero tú lo aplicas como tú quieras. Este en particular es el tono Joy y es un tono muy bonito. Hay más tonos de estos, pero la fórmula de estos rubores es muy bonita. En verdad se ven súper bonitos en la piel. Uno que hace poquito te lo mencioné. Estos de Vanessa Myrux. Son unos rubores que ella lanzó hace poco y estos son en crema, pero al momento de ponerlos en la piel se secan como en polvo. Son muy bonitos, se difuminan súper bonitos. Yo me voy a encargar más tonos, ya me los encargué de hecho. Te digo que ya hice un pedido y son unos rubores que a mí me gusta. La consistencia es muy bonita, son muy pigmentados y a mí me encantan. Me encanta este rubor, en verdad es muy bonito. Otro en crema, que esto lo utilizo en mis clientas, son estos Multiples de Nars. Y este en particular, el tono se llama G-Spot. Ve este tono de rubor. Es un rubor muy bonito. Esto te va a durar muchísimo tiempo porque necesitas muy poquito. Y son unos rubores que se difuminan muy bonito en la piel. Me encantan. Estos son de esos productos que fueron muy populares en su tiempo, pero ya todos se han ido olvidando de él. Pero son unos productos muy buenos. En teoría los puedes utilizar en ojos, mejillas y labios. Por eso se llaman Multiples. Pero a mí, la verdad es que a mí me gusta utilizarlo nada más en las mejillas. No sé, me parece como lo más adecuado. Porque en los ojos luego se te puede cuartear. Y en los labios pues te da un ligerito color. Pero para las mejillas se ven súper bonitos. Este tono es el que a mí me gusta mucho. Un rubor que yo lo compré para uso personal y lo he estado utilizando mucho. Es este de Dior. Y este es el tono Coral. Pero hay un tono que es rosito que también yo lo tengo en mi kit de maquillaje. Los dos son muy bonitos. Ve este tono. Ve qué cosa tan más bonita. Y es un rubor que también la mayoría del tiempo está agotado. Si lo puedes encontrar, yo te aconsejo que lo compres. Este es el tono 004 Coral. Coral. Muy bonito en verdad. ¡Ay! Se me pasaba este rubor también. Se me había perdido entre todos los productos que tengo aquí. Estos rubores de la marca RMS Beauty son una cosa buenísima. Este es uno de mis tonos favoritos. Se llama French Rosé. Ve esto. Ve este tono. Ve qué cosa tan más bonita. Y este es un rubor que tiene como... Te deja como iluminada la mejilla. No te deja mate. Ve aquí. Puse muy poquito. Yo creo que ni se ve casi. Pero en verdad son una cosa... Se ven súper bonitos en la piel. Ya con esto prácticamente no necesitas iluminador. Claro. Si te gusta tener iluminador más marcado, pues sí. Pero son rubores que son así como iluminados. Son muy bonitos. Hay más tonos de este. Pero... De hecho yo te hice un video de estos rubores. Pero este tono a mí me gusta mucho. Se llama French Rosé. Muy bonito. Ok. De iluminadores. Tengo... Te voy a presentar dos en crema. Uno es este también de la marca Westman Atelier. Y este es el tono Nectar. Es una cosa muy bonita. Es el que tengo ahorita. Ve ese brillo que tengo. Es gracias a este iluminador. Ves un iluminador así en barra. Ve qué bonito. Tiene ahí ese colorcito. Pero se ve como más transducido en la piel. Es muy bonito. Más cremoso no puede ser este producto. Pero no se mueve. O sea, lo pones y no sientes... No siento que se mueva. No sé si me explique lo que quiero decir con eso. O sea, no se riega. Pues ya se queda ahí fijo. A pesar de tener esa textura como más emoliente. Y otra vez los empaques. Es una cosa muy bonita. Ve otra vez con imán. Súper elegante. Súper, súper bonito. Tengo también este que es en crema de la marca RMS Beauty. Como el rubor que te enseñé hace poquito. Este es un iluminador así como en pastita. Como en crema. Lo único malo de estos es que solo hay dos tonos. Y este es el más claro. Y ves un tono que para mí me queda bien. Pero para un piel es más clara. Seguramente no les quedará tan bien. Este es el tono Rich in Radiance. Pero es súper, súper, súper bonito. Esto poniéndolo antes de la base de maquillaje. Te queda un brillo así muy bonito en la piel. Yo, este es de esos productos también que me gusta tanto. Que lo tengo en mi kit y lo tengo para mí. Este es el que yo utilizo en mí. Y me encanta este iluminador. Y tengo estos dos en polvo. Este es el de Dior. Este es un tono rosadito. Se llama Dior Skin Nude Luminizer. El tono, no sé cuál sea. Creo 02. Aquí dice 02. Creo que esta presentación ya cambió. Ya tiene nueva presentación. Pero ve qué bonito. Es como rosado y champán a la vez. Me gusta mucho este iluminador. Este lo tengo en mi kit de maquillaje. Y me gusta. Me gusta mucho. Y este es en polvo también. Pero es polvo suelto. Y qué cosa tan más bonita. Esta en verdad tiene muchísima iluminación. Ve. El tono se llama... Bueno, este es de la marca Givenchy. Ni te había dado la información. Se llama Prism Libre Highlighter. Seguramente lo dije mal. Y este es el tono 11. No sé. Pero te lo dejo escrito aquí en la parte de abajo. Pero es una cosa tan bonita este iluminador. Ve. Me voy a poner un poquito para que se pueda ver. Ve. Agarré con el dedo ahí. Y... Ay, no. Es que no. No se va a ver. Ve. Ahí está. ¿Ves cómo refleja aquí? Este es el iluminador. Es una cosa en verdad muy, muy bonita. Poniéndolo así con una brocha para difuminar. Así muy discreto. Te queda muy bonito color. Ay, este rubor también se me pasó. El de Patrick. Ya. Esta fórmula de estos rubores. A mí me encantan. Y este tono en especial lo utilizo mucho. Es el tono que se llama Do We Know Her. Y es un producto que viene en las dos fórmulas. En crema y en polvo. Buenísimos estos rubores. Me encantan. Yo tengo todos los tonos que lanzó así en individual. Pero este en verdad es el que es uno de mis favoritos. Te digo. El tono se llama Do We Know Her. Y de la marca Patrick Tassi. Me pasó mencionártelo cuando te mencioné los rubores. Ok. De bronceadores. También ya te los he mencionado muchas veces. Este de Charlotte Tilbury. Una cosa es que el empaque es súper bonito. Súper elegante. Y además tienes muchísima cantidad de esto. Y además una ventaja también que tienes es que esto es. Puedes comprar nada más el polvo. Sin el empaque. ¿Sabes? Y por si te termina este lo rellenas con eso. Entonces sí. Este también. Producto que tengo en mi kit. Y para uso personal. Porque es muy bueno. Y otros bronceadores. Para hacer contorno también. Son estos de One Size. También me gustan mucho. De este. De por ejemplo este. Vienen en trío. Así. Este es el tono. Medium Dark Trio. Ve. Es muy bueno. Puedes mezclar dos. Uno viene más cálido. Uno viene más frío. Buenísimo estos. Estos. Además tienes tres opciones ahí. Muy muy buenos. Ah. Estos son muy pigmentados. Y hay que tener como cuidado al aplicarlos. Ve. Este tono también. Este es otro tono. Este es el tono Deep Trio. Ve. Para una piel mucho mucho más oscura. Pero la fórmula es buena. Más a de esos. Ok. Este producto. Lo he utilizado muchísimo. También. Para mí. Y para mis clientas. Este es de la marca Fenty Beauty. Y este es un stick. Es una barra. Así es color rosa. Y esto para iluminar. Muy bonito. Por ejemplo. Si quieres iluminar la ojera. Puedes poner un poquito. Y ya difuminarlo así con tu dedo. Ya después del corrector y todo. Y la verdad es que te da muchísima iluminación. O si quieres iluminar. La frente. El puente de la nariz. Este es en el tono. Rose Quartz. Zero uno. Hay un tono amarillo. Y creo que un tono como más. Durazno. Pero a mí este rosa. No sabes lo bonito que queda. Ok. Para la ceja. Lo que estoy utilizando mucho. En mis clientas. Ya desde hace mucho. Son estos lápices de Benefit. Que se llaman Precisely My Brow Pencil. Tengo cuatro tonos de estos. Y con esos me he manejado súper bien. Para maquillar a mis clientas. Me gusta porque la punta es muy finita. Ve a ver si se puede ver. La punta es súper súper fina. Ve ahí está. Es retráctil. Y me gusta mucho. Y también. Tienes la ventaja de que del otro lado. Viene un cepillito para peinar la ceja. Me encantan estos lápices. Tengo muchísimo tiempo ya utilizándolos. Y este. Yo creo que sigue siendo mi gel favorito de cejas. He utilizado muchos. Y al principio me gustan. Pero al final. Siempre. Vuelvo por este. De la marca Benefit. También. Y se llama. 24 Hour Brow Setter. Es un gel. Que viene con un cepillo. Así como con dos. Sabes. Como. De los dos lados. Viene un cepillito diferente. Y. Es un gel. Igual. Para mí. Para mis clientas. Nunca me ha fallado. Me gusta mucho. Ok. Una de mis cosas favoritas de maquillaje. Siempre te lo menciono. Son las paletas de sombra. Así que te voy a mencionar las que más he estado utilizando con mis clientas. Estas dos de Makeup by Mario. Son una cosa. Que he estado utilizando sin parar. Tanto esta que es la. Que se llama Master Matts. Que son todas tonalidades mate. Ve. Son todas tonalidades mate. Y son colores neutros. Tú no sabes. Aquí. Con esto puedes hacer maravillas. Muchísimos looks de ojos. Solo con mate. Y esta otra que lanzó. Después de esa que se llama. Ethereal Eyes. Esta ya. Viene combinada. Mates. Puedes notar que la. La he utilizado muchísimo. Ve. Como está de sucia. Esta tiene mates. Y tiene estas texturas. Que son ya con. Como con brillito. Ay. Me encanta la fórmula. Me gusta la historia de color que tiene. Todo. Es muy bonita. Me gusta lo. Chiquita que es. Es más grande. Que la primera. Ve. Aquí te las pongo. Una sobre otra. Pero. Siguen siendo compactas. Las dos. Me encantan. Y otras también. Que utilizo mucho. Son las de Patrick Ta. Que se llama. Major Dimension. Eyeshadow Palette. Esta es la que sacó. Primero. Ve. Es esta de aquí. Colores neutros. También. Colores mate. Y con texturas. Ya con brillitos. Muy. Muy bonita. Y después sacó. Esta otra. Que se llama. Major Dimension 2. Que bueno. Es el mismo concepto. Ve. Y aquí está. Todos los tonos de abajo son mate. Y ya los de arriba tienen. Textura así como. Más brillosita. Y también. En las dos paletas. Vienen estos. Estas sombras en crema. Que yo no las utilizo mucho. Pero bueno. Al menos me agrada la idea. Que vengan así protegidas. Para que no se ensucien. Entonces. Estas dos paletas. También. De Patrick Ta. Indispensables. En mi kit de maquillaje. Y tú sabes. Que yo. Soy súper fan. De la marca Natasha Denona. Y la verdad es que cualquier. Paleta de sombras. Que utilices. Que te compres de ella. Te va a funcionar. Muy bien. Te presento esta. Porque es. De las que más utilizo. Se llama. Bronze Palette. De. Ves esta paleta de aquí. Y son estos tonos. Así. Pues obviamente. Como más bronceados. Muy cálidos. Me encanta esta paleta. Es muy muy bonita. También la utilizo mucho. Ve como está de sucio. Aquí en la parte de abajo. Y. Pero te digo. La verdad es que. Yo estoy enamorado. De todas las paletas de Natasha. Pero esta es una de las que más utilizo. Para labios. También no tengo. Muchas cosas nuevas. De hecho. Me encargué unos labiales. En esta venta. Ya me los encargué. Ya que. Me llega. Te los voy a enseñar. No pueden faltar. Los labiales líquidos. De Patrick Ta. Te los he recomendado. Mil y una vez. La verdad es que. Los cuatro tonos que tienes. Son preciosos. Son súper bonitos. Estos son dos de ellos. Los cuatro son tonos nude. Este por ejemplo. Es. She's Secure. Y ve. Son colores nude. Muy bonitos. Cualquiera que te compres. Pues te va a funcionar. Muy bien. Y la fórmula. Me encanta. No son mates. Tienen ese acabado. Como más. Brillosito. Súper bonitos. Los glosses de Fenty. Siguen siendo mis favoritos. Yo te los sigo recomendando. Este es en el color. Hot Chocolate. Pero. Hay más tonos. Este pues si. Es más oscuro. Te dejan un poquito. De ese colorcito oscurito. Pero. Pues no son. Como. Son más translúcidos. Como cualquier gloss. Prácticamente. Son. Muy bonitos. Y estos también. Me encantan. Ve. Este ya me lo acabé. Este yo lo utilizaba en mí. Ya se acabó. Los de Tower 28. Este también ya. Va por las últimas. La fórmula. Son. Muy. Es muy buena. De estos. De estos glosses. Es bien ligerita en la piel. Te digo. Este yo me lo acabé. Utilizándolo en mí. Tanto me gustaba. Porque en verdad. Hidrata los labios. Me los deja. Muy cómodos. Muy a gusto. Brillositos. Y. Ahí. Te digo. Digo. Como puedes ver. Hay tonos. Así como más nude. Hay variedad de tonos. En verdad. Y me encantan. Ok. Ya casi para terminar. El setting spray. El oil spray. Con el que me gusta sellar. Mi maquillaje. En mis clientas. Es este de Charlotte Tilbury. Esta es la versión mini. Yo tengo la versión grande. Y lo que hago. Es voy rellenando este. Para no cargar con la botella grande. En mi kit. Y este se llama. Airbrush. Flawless setting spray. Buenísimo. No siento que. Me cambie la textura. Mi maquillaje. O sea. No lo hace mate. No lo hace glowy. Siento que. No cambia. Sí. La textura que tengo en el maquillaje. Y eso me gusta mucho. No se siente incómodo en la piel. Me gusta. Me gusta mucho. Ok. Ya por último. Te tengo estos productos de Sephora. Que. La verdad. Yo sí te aconsejo que. Aproveches. Esta venta para. Bueno. Si es que estás. Buscando brochas. Yo te recomiendo. Esta línea. Que se llama. Pro. Esta. Esta línea de brochas de Sephora. Se llama Pro. Perdón que esa está sucia. La utilicé ahorita. Para ponerme el corrector. Bueno. Yo tengo. Varias brochas. Pero. Estas son. De las que más me han gustado. Te las voy a enseñar. De una por una. Esta. Para el corrector. Me encanta. Es la número 71. Es una brocha. Que tiene un ángulo. Y esto. Para el corrector. Lo puedes ir como. Jalando hacia abajo. O hacia. Arriba. Si así lo quieres. Y. Me gusta. Me gusta porque. Por ejemplo. A mí. El corrector. No me gusta aplicarlo. Hasta la línea de pestañas. Sino un poquito más abajo. Y con esta brochita. Me ayuda. A. Tener ese control. Me gustó mucho. Esta brochita. Esta otra. Es la número 98. Esta es una brochita más suelta. Y esta yo utilizado. Para poner polvito. Aquí en la parte de abajo. Para sellar. Para poner un poquito de iluminador. También podría funcionar. Esta es la 98. Y también. Es como más sueltita. Ve. Y súper suavecita. Tengo esta también. Que es la número 56. Y esta es para base de maquillaje. Y. Para lo que también me ha gustado mucho. Es para el corrector. Perdón. No. El bronceador. En crema. O para hacer. Con profundidades. También. Me ha funcionado. Muy bonito. Número 56. Bueno. Esta. Es la número 78. Y esta dice. Que es para contour. Que. Podría funcionar. Perfectamente. Para contour. Pero yo. La he utilizado. Para hacer. Como más puntual. Por ejemplo. Si quiero. Corregir un granito. Con esta. Si le pongo. Poquita base. Corrector. Y con esto. Lo difumino. Esta es muy densa. Es muy muy densa. Ve ahí. Como casi no se mueven las cerdas. Y por eso me gusta. Para hacer como detallitos. Pero también. Para poner. Contorno en crema. Súper bien. Funciona. Y. Tengo esta. Que es prácticamente. El mismo concepto. Pero. Ve. Esta. Es en tamaño más grande. Esta es la número 70. Aquí dice. Que es para. Foundation. Para base. Y justo para eso. Yo la he utilizado. Cuando quiero una cobertura. Más alta. Pues esta. Funciona perfectamente bien. Porque es. Súper densa. Y las brochas son. Súper cortitas. Entonces. Sí. La base te queda. Como con más cobertura. Porque. Pues por eso mismo. Porque tiene las cerdas. Así como muy juntas. No te. Come tanta base. Este. La hace como más compacta. Al momento de estarla difuminando. Y. Si utilizas así como golpecitos. Pues. Mucho más cobertura. Puedes tener. Así es que. También esta. Me gustó mucho. Y ya la última. Es la número 64. Y esta también es para base. Se llama. Foundation. Número 64. Pero. Este es como. Doble fibra. Esta es un poquito más suelta. Que la anterior. Pero también sigue siendo. Un poquito más apretadita. Y también. Esta. Con esta. Puedes utilizar. Como las puertas puntitas. Así como para pulir la base. Como para irla aplicando. No sé. Si quieres una base. Una base como más líquida. Este tipo de brochas. Pues. Te funcionan mejor. Para difuminarla. Y esta también. Mucho la he utilizado. Ok. Estas son. Mis. Recomendaciones. Para esta venta de Sephora. Ojalá. Este. Todavía tiempo. Ojalá. Te sirvan. Estas recomendaciones. A tiempo de que. Me refiero a que no hayas. Hecho tus compras. Todavía. Pero. Este. Pues sí. Igual si ya hiciste tus compras. Seguramente compraste cosas. Súper bonitas. Que te van. Te van a funcionar muy bien. Pero. Bueno. Si de alguna manera. Te sirven. Mis recomendaciones. Aquí está. Acuérdate. Link. De todo. Aquí en la parte de abajo. Así por orden. Como te lo mencioné. Y. Pues nada. Felices compras. Ojalá. Compres todo lo que quieres. Todo lo necesario. Yo. Te aviso. Ya desde ahorita. Yo ya hice mi. Pedido. La verdad es que encargué. Muy poquitas cosas. Porque estoy en el punto. De que. Mi kit. Está bien ahorita. No tengo. No me hacen falta. Cosas para mi kit de maquillaje. Unas cuantas cosas. Y quería probar. Pero. Mi lista fue. Muy cortita. Te vas a sorprender. Cuando te haga el video. En verdad. Porque. Fueron. Muy poquitas cosas. Las que compré. Pero bueno. Yo te las enseñaré. Con gusto. Y. Bueno. También es otra cosa. Yo te enseño aquí. Lo que yo te recomiendo. Pero. Tú compra. Lo que necesites. Y listo. Así. Sin más. Ok. Porque luego. Sí. Luego vemos videos. De este tipo. Y queremos comprarnos todo. Queremos probar todo. Y muchas veces. No lo necesitamos. Se va a quedar ahí. Y yo estoy justo en este punto. Porque tengo muchas cosas. Que. De tantas que tengo. Las utilizo. Una o dos. ¿Sabes? Me refiero. Por ejemplo. Tengo. Cinco rubores en crema. Para mis clientas. Y utilizo dos. Y los otros tres. Se van rezagando. Se van rezagando. Y. La verdad es que no quisiera llegar al punto. Que tuviera que tirar productos. Eso. Me dolería. En el alma. Entonces. Por eso. Mi lista fue muy pequeña. Esta vez. Y. Porque sí. Tanto mi kit. Como lo que yo utilizo en mí. Tengo bastante. Ahorita. Entonces. Pues no quiero. Llegar a ese punto. De tener que tirar cosas. Odiaría eso. ¿Ok? Bueno. Entonces. Ahora sí. Felices compras. Mil abrazos fuertes. Apretados. Espero lo estés pasando bonito. Y nada. Yo te veo pronto. En el siguiente video. ¿Ok? Antes de irme. Muchas gracias. Por el video. Anterior a este. Que fue donde. Hice una reseña. De una Barbie. De una muñeca Barbie. No sabes. Los comentarios tan bonitos. Que me dejaste. Muchas gracias. Te lo agradezco. Si no sabes. Si quieres saber más bien. De lo que estoy hablando. Por favor. Ve el video anterior a este. Que es de una Barbie. Te lo dejo aquí. En la parte de arriba. Muchas gracias. Por tus comentarios. Fueron muy bonitos. Me ayudaron mucho. Sentí muy bonito. En el alma. En verdad. Muchas. Muchas gracias. Bueno. Ahora sí me despido. Yo te veo pronto. En el siguiente video. ¿Ok? Adiós. Adiós.